Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esclamado Pareciera que es más fácil dejar más Pero eres un fantasma conmigo capilado No creas que no gare una pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con todo el alma No creas que no gare una pena No creas que no pedimos esto Lo que construimos se acabó No es solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó No creas que no te robas Lo que construimos no te olvides No creas que no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!